El propósito, el objetivo específico de esta reunión es seleccionar los nuevos dirigentes que van a conformar el Consejo Ejecutivo. Aparte de eso, se va a llegar a un acuerdo para que todo lo que está sucediendo dentro del Magisterio Nacional pueda resolverse. Los problemas que quejan al Magisterio Nacional no es problema solo del Magisterio, sino que es un problema de nación, porque todo lo que sucede afecta especialmente a los niños. Recordemos que los niños son la base del futuro, el futuro de la nación. Si se resuelve ese problema, los docentes trabajarán a gusto. En este momento, el artículo 33 de la carrera docente ha sido violentado, en el sentido que la revisión, llámese revisión salarial, no se ha dado. Además, el ministro de Hacienda dio un anuncio en el cual dejaba sin efecto cualquier aumento. Entonces, el objetivo nuestro es buscar las estrategias necesarias para poder llevar a cabo mejor nuestro trabajo y así servir mejor a la población estudiantil. Son los niños, son el futuro de la nación. Y por supuesto, ¿verdad? Llegar a un acuerdo con el gobierno a través de diálogo. ¿Ustedes están pidiendo un aumento salarial? ¿Tienen un techo de este aumento salarial que piden? Se ha creado una mesa, ¿verdad?, de trabajo, junto con todos los sindicatos que se le ha llamado la unidad magisterial, en el cual se ha acordado un techo del 25%, ¿verdad?, del aumento en el salario base. ¿Hay necesidades en el sector de educación en este momento? Sí, hay. Hay muchas necesidades. Por ejemplo, la labor docente muchas veces se ve coartada por falta de señal en algunas escuelas, ¿verdad? Es algo que el gobierno ha prometido y que nosotros esperamos con ansias. Además, las necesidades que existen son también de infraestructura. Las escuelas, hay unas escuelas que están por caerse, ¿verdad? No todas, por supuesto, claro que ha intervenido muchas. Sin embargo, nosotros hemos sido un poco pacientes también, porque sabemos que el gobierno en su momento lo va haciendo todo. Entonces, sí hay necesidades. ¿El paquete que entregaban de comida se está dando? Sí, sí se está dando. Es más, hay algunas escuelas en las que han ampliado el menú. En otras escuelas tienen también lo que son compras locales, donde los benefician también con compras de huevos, gallinas, y cosas que se utilizan dentro de la cocina. Sin embargo, hay cosas que el docente, ¿verdad?, no puede hacer y que está fuera del alcance de sus manos, como es pedir una colaboración, porque lo prohíbe la ley crecer juntos. En ese sentido, estamos de acuerdo. Pero sí, el paquete de alimentación a los niños se está dando. ¿Se les ha dificultado a algunos maestros esta nueva modalidad virtual? La mayoría de docentes ya casi estamos en el sentido y en la línea de hacerlo en línea. Así se le llama, ¿verdad? Lo que afecta muchas veces es las plataformas. Las plataformas muchas veces se saturan y se caen. Entonces, creo que la mayoría de docentes trata de hacerlo con tiempo. Sin embargo, quizás, no sé, la plataforma soporta muy pocos usuarios. ¿Qué pasa si no le entregan el tiempo? Muchas veces, no en todos los lugares, sí, muchos directores departamentales sancionan a los docentes. ¿Su nombre? Francisco Antonio.